Hola javadictos, vamos a intentar entender el concepto de interfaz en este vídeo. Entonces voy a empezar con una clase sin más y aunque ya sabéis que cada clase tiene que tener su fichero, simplemente para hacer las pruebas y para entender el concepto en este caso voy a hacer, con este fichero voy a hacer todas las clases incluidas dentro del mismo archivo. Acordaos que esto no es algo que hay que hacer cuando ya propongas tus clases y tus interfaces definitivos. Vamos entonces a entender el concepto de interfaz. En primer lugar, ¿qué es una interfaz? Bueno, pues vamos al concepto de clase abstracta, como os digo voy a hacer todo en este mismo fichero. Voy a hacer una abstract class. Ah, si tengo una clase abstracta, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de esa clase puedo hacer una clase hija que hereda todos sus atributos y todos sus métodos. Voy a hacer aquí cualquier cosita, ya os digo que esto es simplemente código de prueba. Vale, entonces cuando hago esta clase B, que herede la clase A, esta clase B va a tener sus atributos y va a tener sus métodos por el hecho de heredarlas, sin necesidad de redefinirlos y necesidad de añadir más atributos. La clase es abstracta porque no se puede instanciar, es decir, yo aquí no puedo hacer que este objeto se instancie. Java me va a obligar a que este objeto no se pueda instanciar porque el hecho de que sea abstracta significa que sirve como modelo para otras clases, pero no se puede crear un objeto partiendo de ella. Sí que se podrá crear un objeto, obviamente, de sus clases hijas. O sea, yo sí que puedo hacer aquí un new B. Y además aquí tengo el polimorfismo, como recordaréis, o espero que recordéis, que puedo definir una variable que sea del tipo de la clase padre, aunque después lo que guarda en esa variable sean objetos de sus clases hijas. Es decir, esta variable A es polimórfica. Vale, este mismo concepto de clase abstracta es el concepto de interfaz. Una interfaz es como una clase súper abstracta y os voy a decir exactamente en qué caso es una interfaz. Lo voy a llamar I. Abstract class I. Una clase abstracta es una interfaz si no tiene datos, es decir, si no tiene atributos, y no tiene código. Y diréis, ¿no el código, pero entonces no puede tener métodos? Sí, puede tener métodos, es decir, puede tener cabeceras, pero tienen que ser abstractos. Recordéis que en una clase abstracta puede haber métodos abstractos, son métodos sin código. Es decir, esta clase I podría tener, por ejemplo, el método M1, pero sin código. ¿Vale? Obviamente, en ese caso, el método tiene que ser abstracto, por eso me está cantando este error de compilación. Entonces, cuando esta clase está en abstracta, esto mismo es lo que va a ser una interfaz en Java. ¿Sí? Entonces, tenemos una clase que es muy abstracta, si no tiene ni datos, ni código. Obviamente puede tener métodos, pero ninguno de esos métodos puede tener código. Puede haber varios métodos, ¿vale? Obviamente estoy poniendo todo void, pero pueden devolver un entero, pueden recibir un string, da igual lo que queréis que hagan esos métodos. Pero tienen que ser abstractos. Entonces, si se cumplen estas características, esta clase abstracta tan abstracta, o sea, digamos que una clase súper abstracta, en Java es una interfaz. ¿Vale? Entonces, primer concepto. Una interfaz es como una clase abstracta, muy abstracta, como una clase súper abstracta, que no tiene ni datos, ni código. Solo tiene cabeceras de métodos. Segundo concepto. Si esto se puede hacer con clases abstractas, ¿para qué narices necesitamos los interfaces? Ya tenemos las clases abstractas. Bueno, pues el problema es que en Java no se permite herencia múltiple. Y a veces vamos a necesitar herencia múltiple. Entonces, cuando necesitamos herencia múltiple, ¿qué pasa? Que yo no puedo decir, ah, mira, esta clase B, quiero que herede de A, pero también quiero que herede de I. Esto Java no nos va a dejar hacer, porque el extends nos obliga, ya hemos comentado alguna vez por qué, nos obliga a Java para evitar la complejidad que tiene la herencia múltiple, y nos obliga a que solo se pueda heredar de una clase padre. Entonces, ¿qué va a ser la interfaz? Va a ser un mecanismo que nos permite generar y utilizar clases muy abstractas, pero además tener herencia múltiple entre esas clases muy abstractas. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Entonces tenemos clases muy abstractas, y Java nos puede permitir herencia múltiple entre esas clases, pero utilizando interfaces. Entonces, para eso voy a desarrollar unas clases nuevas, voy a olvidarme un poquito de estas. Entonces, voy a pensar entonces en el concepto de dos clases, voy a imaginarme un ejemplo, ¿vale? Tengo una clase a la que voy a llamar Cantarín, que es una persona que canta. Entonces una persona que canta, pues puede hacer cantar. Y, pues simplemente voy a poner cosas a consola de lo que sería cantar. Vale, entonces puedo crear objetos que canten. Voy a hacer un objetito, y simplemente vamos a ir probando rápidamente cada una de estas clases. Esto es una persona que sabe cantar. Y, obviamente, como sabe cantar, se puede llamar a su método Cantar, y, obviamente, si ejecutamos este código, pues el Cantarín canta. Vale, me imagino una persona que sabe bailar. Y para eso defino una clase, Bailarín. Y, obviamente, el Bailarín sabe bailar. Y no sabemos cómo se saca a consola el baile, pero imaginemos que baila. De la misma forma, entonces, puedo definir un objeto Bailarín. Y ese objeto, obviamente, sabe bailar. El Cantarín canta, el Bailarín baila. Bueno, pues ahora imaginaos que sois cantarines y bailarines. Y decís, bueno, yo es que quiero ser Cantarín y Bailarín. Y, como sabemos de la herencia, podemos aprovechar que hay clases que cantan y hay clases que bailan, y podemos heredar de ellas. Entonces, vamos a llamar a eso... Juerguista. Y la pregunta es, ¿cómo defino esta clase de Juerguista si quiero que sea tanto Cantarín como Bailarín? Es decir, quiero que herede de dos sitios. Java me lo prohíbe. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este momento? Pues tengo que jugármela y tengo que decir, a ver, ¿es más interesante lo que heredo por ser Cantarín o lo que heredo por ser Bailarín? Hay casos como en este, en el que va a ser imposible elegir, porque dices, bueno, a ver, aquí heredo un método, de aquí heredo otro. Tanto da. ¿Vale? Imaginaos que el Cantarín, pues tiene un atributo adicional, porque tiene una funcionalidad de cantar que es acordarse del último que ha cantado. Yo que sé, algo así. Y que cada vez que canta algo, pues se acuerda del último que ha cantado. Para que tenga esto más sentido, voy a guardarlo, voy a pasarlo como un atributo, como un parámetro, ¿vale? La letra de la canción. Vamos a cantar esta letra. Y vamos a guardar esta letra. Entonces ahora, obviamente, en Cantar hay que pasarle la letra. Bueno, y solo con este cambio, ya sí que me puedo arriesgar y decir, bueno, si el juerguista tiene que ser Canto Cantarín como Bailarín, pues me interesa un poco más que sea Cantarín. Pensad que la herencia, la fundamental razón por la que existe la herencia es para evitar duplicar código. Entonces, joe, yo ya tengo este código en la clase Cantarín, pues voy a hacer que extienda a la clase Cantarín. Es decir, que herede la clase Cantarín. Con lo cual un juerguista, solo por el hecho de heredar la clase Cantarín, vamos a crearnos un juerguista, ya sabe cantar. Y le podemos decir que cante lo que quiera. Vale, ¿para qué sirven las interfaces? Para esas otras herencias que me gustaría poder hacer, pero que no puedo. Porque Java me obliga a hacer herencia simple, no herencia múltiple. Es decir, a tener solo un padre. Entonces, he elegido el padre que más me aporta, porque digamos que un juerguista es más interesante que sepa cómo cantar, que sea Cantarín, porque tiene un montón de funcionalidad, bueno, un montón, tiene un poquito de funcionalidad, pero además tiene un dato. Entonces, este juerguista está heredando tanto este dato como este método, pero de bailarín no puede heredar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues que además de juerguista extender a Cantarín, va a implementar, perdón, implements, un interfaz que es una clase superabstracta. Entonces, ¿cómo llama esta clase superabstracta? Pues en castellano y en inglés además se utiliza un término muy similar. Tenemos este concepto de lo que se baila es bailable, lo que se canta es cantable, lo que se escribe es escribible. Ese participio que utilizamos en lenguaje en castellano y que de hecho también se utiliza en inglés, y lo veréis en muchos ejemplos también en inglés, es lo que me permite definir, vale, pues voy a definir una interfaz, interface, bailable. Y fijaos que la sintaxis es exactamente la misma de que class, es decir, sustituimos donde normalmente hemos puesto class siempre, ponemos interface. No confundáis este interface con la interfaz de usuario, ¿vale? Es el mismo término, es polisémico en inglés, pero en castellano, o sea, es polisémico en castellano, bueno, en inglés también de hecho, pero significados que son completamente distintas. No estamos hablando aquí de una ventana, de cómo se visualiza esa ventana, estamos hablando de que es una estructura de programación que nos permite hacer herencia múltiple. Entonces, ¿qué es lo que tiene interfaz bailable? Como os he dicho antes, una interfaz va a ser una clase muy abstracta, entonces solo podemos definir aquí métodos abstractos, sin código. Entonces, ¿qué es algo que es bailable? Algo que puede bailar. Y de hecho, fijaos que simplemente voy a definirlo como una cabecera de método normal y ni siquiera tengo que poner abstract. Todos los métodos de una interfaz van a ser abstract, luego no hace falta que lo ponga. ¿Vale? ¿Qué es una interfaz bailable? Lo que puede bailar. Entonces, ¿qué puedo decirle a la clase juerguista? Que implemente esa interfaz bailable. ¿Qué obligación tiene la clase juerguista? Y aquí es donde viene un poco el déficit de no poder hacer herencia múltiple. Va a tener que implementar bailar y obviamente va a tener que repetir código. O sea, si bailar para la clase juerguista es sacar un string a pantalla que sea baila, pues entonces va a tener que repetir este código. Fijaros que estoy haciendo aquí una repetición de código que no he tenido que hacer cuando extendía la clase Cantarín. Todo esto, digamos que se copia automáticamente cuando heredo de una clase, sin embargo, cuando implemento una interfaz, este implemento es bailable, no copia ningún código porque no hay código que copiar. Aquí simplemente hay un método que es un método abstracto que es bailar. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, defino este método como público. No he trabajado con las visibilidades, pero obviamente los métodos utilizables de estas clases deberían ser públicos. Y entonces tengo que un juerguista sabe cantar porque hereda de Cantarín y también sabe bailar porque implementa bailable. ¿Cuál es la diferencia fundamental que va a haber entonces entre los interfaces y las clases abstractas? Dos diferencias fundamentales. Una, ya la estamos viendo, no heredo código porque no hay código que heredar. Dos, en el caso de los interfaces, sí puede hacer herencia múltiple. Es decir, este juerguista que extiende Cantarín podría implementar bailable, bebible y cualquier otro interfaz que, para mí, represente el comportamiento que tiene un juerguista. ¿Qué van a ser entonces en ese sentido los interfaces? Van a ser esquemas de comportamiento. Van a ser modelos de comportamiento. Toda aquella clase que baile va a poder implementar la interfaz bailable. De hecho, fijaos que tengo bailarín y no lo he dicho, pero un bailarín sabe bailar. Luego, obviamente, una clase bailarín va a implementar la interfaz bailable. Siempre el tema de la visibilidad. Acordaos que hay que respetar cuando hablamos de clases y también cuando implementamos interfaces que no podemos hacer un cambio de visibilidad con respecto a la clase de la que heredamos. Entonces, los métodos de la interfaz, aunque no se indiquen, son todos públicos. No tiene sentido hacer en una interfaz un método que no sea public. Entonces, por eso, si heredamos una clase que tiene métodos públicos o implementamos una interfaz que tiene métodos públicos, tenemos que respetar esa visibilidad y no podemos reducirla al heredar o al implementar interfaces. Por eso he tenido que añadir público ahí. Decía entonces que el implement puede ser múltiple. Entonces, así como el extends, como hemos comentado antes, no puede ser múltiple, solo puedo heredar de una clase, sí que puedo implementar las clases que quiera. Y esto me va a permitir, entonces, representar comportamientos que sean múltiples a lo largo de mi jerarquía de herencia. Y además me permite que mi jerarquía de herencia no tenga nada que ver con los comportamientos. Cuando defino una jerarquía, y os voy a enseñar una diapositiva para que resuma un poco esta idea, cuando defino una jerarquía, como la herencia es simple, estoy súper obligado a heredar solo de una clase, entonces tengo que ser como muy preciso diciendo, a ver, ¿cuál es la clase que más me va a aportar? O sea, yo soy una persona juerquista y por tanto soy bailable y soy cantable, pero ¿qué me aporta más? Ser bailable o ser cantable. Decidimos, tomamos esa decisión y nos la jugamos. Esa decisión es como va a misa. Una vez que tomamos esa decisión, nos quedamos con ella, nos metemos en esta jerarquía. Entonces, la jerarquía es un, la herencia es un elemento muy potente que nos permite reducir mucho el código, que nos permite simplificar esa duplicidad de código sin necesidad de andar copiando y pegando código todo el rato, algo que es muy deseable en programación, pero a la vez nos está obligando a un requisito muy estricto, que es que solo podemos heredar de un sitio. Entonces elegimos muy bien el sitio en el que heredamos y una vez que hemos tomado esa decisión nos quedamos con ella. Sin embargo, los interfaces son mucho más flexibles. Fijaos que aquí en este diagrama he intentado representar que así como solo tenemos una jerarquía de herencia, tenemos muchas posibles jerarquías e interfaces. Entonces, cada clase en este árbol decimos, bueno, yo heredo de aquí, yo soy un, yo soy un, yo soy un, yo soy un, yo soy un rectángulo que soy una figura, yo soy un perro que soy un animal. Pero independientemente de esta herencia, si hay comportamientos y esos comportamientos no pueden no tener nada que ver con la herencia, ¿vale? De toda esta jerarquía de herencia, ¿qué es visualizable? Pues esto es visualizable y esto también, y esto también, y esto también, y esto también, y esto también. Sin tener nada que ver con esta herencia, definimos una interfaz aparte y hacemos que esas clases, las que queramos, implementen esa interfaz. ¿Cuáles son visualizables? Esta y esta. Pues las dos implementan interfaz visualizable. ¿Cuáles son movibles? Esta y esta. Las dos implementan, las tres, las cuatro, las cinco, las que sean, implementan interfaz movible. Es decir, cualquiera de estas clases puede implementar cualquiera de estos interfaces y además aquí sí, con herencia múltiple. O sea, una única clase de estas puede implementar veinticinco interfaces de estos. ¿Vale? Y este es el concepto de los interfaces. Una única cosita más para con esto tener ya clara toda la idea, los interfaces pueden heredar entre sí. Es decir, si yo tengo comportamientos que se suman, yo tengo un comportamiento de alguien que sabe bailar y que sabe bien cantar y lo quiero definir como una interfaz, también lo puedo definir como una interfaz. O sea, alguien que canta y que baila pues puede ser un, se me ocurre, un actor de musical, ¿no? Los actores de musicales cantan y bailan. ¿Vale? Pues como hago con los interfaces extends, fijaos en esa sintaxis la mantengo un poco de las clases pero aquí significa una cosa distinta, entre interfaces se heredan, es decir, el interfaz actor musical es un bailable y es un cantable. Y hay veces que cuando heredas interfaces ni siquiera tienes que añadir ningún método. ¿Qué tiene este interfaz? Que es, perdón, cantable no lo he definido, tengo que definirlo también como interfaz. Igual que he hecho con bailable, defino el interfaz cantable que también es un public void cantar y en este caso le ponía un string que era el, pues la letra de la canción. ¿Vale? Obviamente, igual que en el caso del bailable, la clase cantarín puede implementar el interfaz cantable. ¿Veis? Actor musical extienda bailable y extienda cantable. ¿Qué significa esto? Que quien quiera ser un actor musical tiene que implementar bailar y tiene que implementar cantar. Cualquier clase que tenga estas dos cosas puede ser un actor musical. Entonces, esta es herencia entre interfaces. En interfaz actor musical hereda todos los métodos de bailable y todos los métodos de cantable. ¿Por qué no se permitía herencia múltiple entre clases y si se permite herencia múltiple entre interfaces? Porque la herencia múltiple cuando solo se heredan cabeceras de métodos sin datos y sin código no da ningún problema. Yo puedo heredar el mismo método por varios sitios pero como se lo heredo las cabeceras no hay duda. ¿Qué código tengo que copiar? Ninguno porque no heredo código. ¿Qué dato tengo que copiar? Ninguno porque no heredo datos. Entonces, eso que restringía la herencia en el caso de la herencia múltiple en Java nos permite que no restrinja el interfaz en el caso de la implementación de interfaces en Java. Entonces, se dice que una clase hereda de una sola clase padre pero implementa n los que sean interfaces definidos en nuestra jerarquía de interfaces. De esta manera, ampliando un poco este concepto, la clase juerguista como extiende de cantarín implementa bailable obviamente también implementa y lo podemos poner con comas actor musical. Entonces, aquí vemos el ejemplo de una clase que implementa dos interfaces. ¿Si implementa esas dos interfaces ¿qué tiene que tener? Pues tanto bailar como cantar. ¿Por qué esta clase implementa bailar y cantar? Porque bailar lo estamos implementando aquí y cantar lo estamos heredando extiende cantarín lo estamos heredando de su clase padre. Entonces, esta clase tanto canta como baila. Si además quisiéramos que el actor musical tuviera algún otro método imaginaos que el actor musical también hace coros y es que todos estos métodos son un poco de juguete para concretar el concepto que estamos desarrollando. Fijaos que de repente aquí me da un error la clase juerguista. Vamos a observar este error. Este error que me dice es que esta clase juerguista debe implementar un método abstracto porque claro cuando implementas bailable y actor musical estás obligado a tener código tanto para perdón para bailable para el método bailar que heredas de bailable o sea que implementas de bailable como para los métodos que implementes actor musical ¿qué métodos tiene actor musical? Bailar cantar y hacer coros ¿qué métodos tiene esta clase? Como está extiende de cantarín tiene cantar como está implementando bailar tiene bailar le falta hacer coros como le falta hacer coros lo que me está diciendo Java aquí es que esta clase debe implementar ese método fijaos que aquí tenemos dos soluciones una es que implementa el método y otra es que define a esta clase como abstracta porque claro una clase que tiene un método que no implementa es una clase abstracta lo que pasa es que una clase abstracta no se puede instanciar si voy a querer que las jorguistas esta no es una solución válida la solución válida aquí entonces o undo sería implementar el método de coros y ya esto bueno pues lo implementáis como queráis dentro de este ejemplo un método de coros un método de coros